Hola amigos, estamos nuevamente con vosotros en este programa de la cortina de humo. Y tenemos nuevamente con nosotros, después de bastantes días, sin sacarle a una persona que se está convirtiendo en un referente político. Pero no porque él sea un político al uso, sino por todo lo contrario. Es decir, porque está en esa línea de, bueno, ya está bien de que nos tomen el pelo, ya está bien de que nos metan la mano en el bolsillo y ya está bien de que no se preocupen de los ciudadanos, que esa es la obligación de los políticos. Y bueno, pues estoy hablando de Justitia, que ya es que no lo pronuncio yo muy bien, y estamos hablando de Luis María Pardo. ¿Qué tal estás, amigo? Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, no lo pronuncia nadie bien, pero viene en latín. Y la razón de que venga de latín es porque no solamente nos presentamos en España, sino en otros países. Y por eso se escogió Justitia y no Justicia, Justice o cualquier otro nombre, ¿no? Bueno, lo pronuncié, o sea, habéis sacado unas palabras latinas para definir a vuestro, digamos, asociación, lucha de trabajo, cosas que queréis hacer y como lo vais a hacer básicamente en países como Portugal, como Italia, como España. Aquí lo que nos interesa es España, pero nos interesa todo por una sencilla razón. Vamos a trabajar en el ámbito europeo y vamos a hacer cosas. Luis María, a ver, me ibas a dar una primicia, pero esa primicia te la dejamos para el final. Cuéntame cómo va el tema, porque yo sé que te estás moviendo mucho, tanto en Suiza como en donde están los diversos estamentos europeos. Cuéntame cómo va ese trabajo. Bueno, lo primero, a nosotros nos gusta definirnos como movimiento, que yo sé que en España esa palabra parece que es un tabú, pero es el movimiento y el Instituto Europa, que estamos conformados ahora mismo como una asociación de derechos humanos y que posteriormente nos convertiremos o bien en agrupación de electores para presentarnos a las elecciones europeas del 9 de junio del 2024, o bien como partido político, porque lo que no vamos a permitir es que, llegado el momento de presentarnos a las elecciones, el ministro del Interior no lo deje presentarnos como agrupación, porque falta un documento, falta un papel o falte lo que sea, y entonces tendremos todo previsto para poder presentarnos, ya que tenemos serias expectativas de que mucha gente nos va a apoyar. En segundo lugar, ahora mismo estamos inmersos en el final de la estrategia y la iniciativa respecto de los requerimientos al Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud por las negociaciones que se están llevando a cabo de manera absolutamente in silencio en la sede de la Organización Mundial de la Salud para la formación del instrumento jurídico internacional, llamado Tratado de Pandemias, y la actualización del Reglamento Sanitario Internacional. Pues bien, nos hemos ido a Ámsterdam, que luego te cuento una anécdota que sucedió delante de la Agencia Europea del Medicamento donde vilmente fuimos expulsados de la vía pública, que también nos sucedió parecido en Ginebra, y de ahí nos dirigimos a Bruselas, donde estuvimos Comisión Europea y Parlamento Europea, con esos requerimientos para que cesen las negociaciones por parte de la Comisión Europea en el Tratado de Pandemias y en el Reglamento Sanitario Internacional, puesto que competencia corresponde a los Estados y no a la Unión. Esto es muy importante que la audiencia lo sepa. Es decir, los únicos que pueden negociar enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, que además van a ser vinculantes, así como el Tratado de Pandemias, son los Estados, pero en cambio es la Unión, a través de la Comisión Europea, habiendo cedido al Consejo de la Unión esa competencia que no puede hacerlo, la que está negociando. ¿Y para qué? Ellos dicen que es en función de coordinación, pero es mentira, es en función de obligación, porque luego obligarán a los Estados a aprobar aquello que dice la Unión Europea. Cuando, en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, competencia de salud pública pertenece a los Estados. Y esto hay que denunciarlo todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque va a llegar mayo del 2024, cuando se tienen que aprobar estos dos instrumentos jurídicos, que los Estados se verán prácticamente abocados a la aprobación de lo que haya dicho la Unión. Y ahí estamos ahora mismo. Yo acabo de regresar de Ginebra hace escasas horas y prácticamente ya desvelaremos al final del programa. Me vuelvo a marchar de nuevo, porque hemos sido invitados para exponer todo lo que está sucediendo respecto al Tratado de Pandemias y al Reglamento Sanitario Internacional. Y lo principal, el por qué esta batalla, el por qué esta lucha contra estos dos instrumentos jurídicos, porque van a ser vinculantes para los Estados miembros, porque se va a ceder la soberanía respecto de los Estados, porque se va a limitar la libertad de expresión y la libertad de información, porque se nos va a restringir la libertad de circulación y la libertad individual por aquellas organizaciones que fracasaron y realizaron una gestión nefasta, nefasta, del COVID-19. O sea, aquellos que deberían haber sido expulsados de donde están, resulta que te están diciendo a ti, ahora que van a aprobar una ley donde te van a... más aún ecuacional para quitarte tus derechos humanos y tus derechos fundamentales. En una organización como las Naciones Unidas, llena de conflictos de intereses, llena de conflictos de intereses, y sin transparencia. Sin transparencia. Bueno, lo cierto es que me dejas extasiado, porque el globalismo internacional, quien es el principal lobby, más el lobby farmacéutico y otros lobbies interesadísimos, por supuesto, en controlar a la Unión Europea y controlar a los ciudadanos, creo que se están moviendo muchísimo. Además, se están moviendo muchísimo también aquí en España, en cada uno de los Estados miembros. Yo creo que les han dado las prisas porque se están temiendo esa debacle electoral de junio. Me da la ligera impresión, por lo que yo comento con personas de Holanda, por ejemplo, sin ir más lejos, hace muy poco, o el propio Portugal, en el propio Italia, la gente está muy harta de los partidos tradicionales, sobre todo de los partidos socialdemócratas, porque su actitud es la de vender a los ciudadanos con toda tranquilidad. Y lo peor es que los partidos, teóricamente, de derechas que nos quieren tanto y de ultraderecha, que también hay mucha tela que cortar ahí, pues están cediendo a las presiones de quien tiene la pasta. Y lo de la pasta, pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí lo que hay que hacer es luchar. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros ahí en ese tema? Es que hay que decirlo muy claro. O sea, Europa se ha convertido en una colonia de los Estados Unidos de América. Por tanto, una de dos. O nos dejan a los europeos votar en las elecciones americanas como un Estado más, o volvemos al status quo anterior y a los padres fundadores de la Unión, la comunidad económica que se creó, precisamente para defendernos de lo que estaba pasando en Estados Unidos aquí. Y ahora, ¿ante qué nos encontramos? Que nos montan una guerra en Ucrania, y la principal industria alimentaria, el principal de todos, es el que más se ha aprovechado. La industria armamentística, se monta el COVID, la industria farmacéutica. Hombre, ¿quieren ustedes detenerse un minuto, pararse a pensar y ver todo lo que está sucediendo alrededor nuestra y de dónde viene? Entonces, o cogemos el problema y decimos, oye, es que nosotros no podemos ser una colonia de Estados Unidos. Italia, Italia, no es que sea una colonia, es que eso ya es, vamos, o sea, es una cosa, te da hasta miedo, ¿no? O sea, bases militares, submarinos nucleares, no pasa absolutamente nada. Estamos perdiendo la soberanía europea para no sé qué con Estados Unidos, cuando nosotros podemos ser independientes completamente. Eso es lo primero que nosotros vamos a defender y que lo vamos a decir así de claro. Lo segundo, estamos llegando a acuerdos con Portugal y con Italia para presentarnos de manera conjunta con un único programa en defensa de los derechos humanos y que tiene como pilar esencial desvincularse completamente de la política económica de Estados Unidos. Hombre, es que esto no puede ser. Si no puede ser que aquí las grandes farmacéuticas americanas se hayan hecho de oro con el COVID-19. No puede ser que se nos monte una guerra en Europa y que no busquemos la paz y que encima fomentemos fomentemos que las grandes empresas americanas vengan y se lleven el grano. No puede ser lo de Israel. Es que no puede ser nada. Es decir, hay que buscar la paz y quien nos está metiendo en todos los jardines es Estados Unidos. Entonces, hombre, tenemos que parar y tenemos que decir la verdad a la gente. En el Parlamento Europeo prácticamente el 90% es Partido Popular, Partido Socialista Europeo y Renew. Y eso es un rodillo continuo en todas las normativas europeas. a favor de lo que se quiere imponer aquí que es lo que te está diciendo Estados Unidos. O los ciudadanos nos unimos y detenemos esto o estamos abocados al fracaso como continente pero completamente. Por eso en esas elecciones europeas del 9 de junio es importante como nos dijeron a nosotros que se presenten movimientos ciudadanos para intentar detener lo que está pasando. Así de claro. Y hablar claro a la gente. O sea, no hablar ahí con la boca callada porque si no ofendo a esto. O sea, nosotros vamos a ir con las cosas muy claras. ¿Nos votarán o no nos votarán? Pero es que tenemos que ir así porque si no usted ya puede elegir. Ya tiene el arco parlamentario para elegir el Partido Popular, el Partido Socialista puede votar a Vox y sumar o no puede votar a nadie. Entonces, lo que nosotros queremos dar es una alternativa diferente y hacer las cosas muy claras y las cosas que no se dicen, que no se están diciendo. Porque, vamos a ver, ¿a alguien se le escapa que todo lo que está pasando en los últimos cuatro años viene de donde viene? O sea, porque nadie me podrá decir que no. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esa misma política favoreciendo los intereses comerciales de Estados Unidos o nos plantamos y decimos vamos a cambiar el rumbo a donde los padres fundadores de la unión de la comunidad económica querían? Porque yo creo que si se levantaran y vieran lo que está pasando, vamos, es que no es que se fueran a la tumba, se tiraban desde un cuarto piso, entiendo, porque es que no hicimos esto para lo que estáis haciendo vosotros. Además, en unas instituciones de la unión fuera de 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 todo atisbo de democracia como es la Comisión Europea que viene elegida a dedo. A dedo. No, 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 no. Que lo elijan el Parlamento Europeo. Que es el único órgano de representación de los ciudadanos europeos. Y tiene que ser la comisión elegida por los parlamentarios europeos. Por lo menos para dar una apariencia de democracia. No que me elijan a la presidente von der Leyen porque está elegida a dedo por los grupos y por los parties. Y que no es ni eurodiputada. Y que no es ni eurodiputada. Entonces, desde la unión más democracia, más transparencia, menos conflicto de intereses, atención a los lobbies de las grandes empresas americanas. Es que no estamos diciendo nada del otro mundo y hay que decirlo así porque además nadie lo dice. Nadie lo dice. Todos con la boca callada porque si tienes que apoyar a la guerra educativa porque si tienes que apoyar a este porque si tienes que apoyar al otro porque esa hora te viene el otro. Pues no. Pues nosotros somos ciudadanos que llegamos allí y nos unimos y decimos nosotros no estamos de acuerdo con esto y no vamos a plantear presentarnos a las elecciones europeas bajo este programa. Punto. Bueno, yo la verdad, Luis María, estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás contando. Entonces, lo que sí te voy a preguntar y creo que es muy importante. Vosotros estáis haciendo un buen trabajo, estáis haciendo un buen trabajo en colaboración con portugueses e italianos, pero mi pregunta es ¿hasta qué punto estáis moviéndoos dentro de la propia España? Porque yo creo que hay mucha gente como vosotros pero que está muy desunida. hay que buscar esa confluencia con otros movimientos, con otros movimientos asociativos que estén dispuestos a colaborar porque a mí me da la ligera impresión de que si no al final pues no vamos a tener suficientes votos para conseguir lo que vosotros queréis. Os estáis moviendo, estáis haciendo eso y además con otros países porque no solo es Portugal, Italia, España, hay otros países perjudicados, sobre todo esos que llaman los países del este que no están en el este, están en el centro. Y en el sur también. ¿Os estáis moviendo también en esos ambientes? Sí, sí, absolutamente. Nosotros en España ya hemos firmado ante un acuerdo con la mayor asociación de terapias naturales, COFENAT, ahora estamos con el sector primario donde ya hemos firmado otro acuerdo con el movimiento rural español y así estamos todos los días trabajando para ir firmando más acuerdos. Y respecto de España, nosotros presentamos en Sevilla este próximo domingo 17 de diciembre a las 12 horas parte de la estrategia y del programa que vamos a llevar al Parlamento Europeo para decir esto es lo que está pasando, ¿no? Pero ya mucha gente sabe lo que está pasando, pero lo que está sucediendo es que nadie está diciendo qué es lo que se va a hacer. Porque está muy bien denunciar lo que está pasando y la amnistía y tal, y venga, el miedo, y ustedes, ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta que yo me haría como ciudadano. Pues nosotros vamos a hacer esto en el sector primario, esto en el sector de los derechos humanos, esto en el sector de la pesca, esto en el sector de la educación infantil, donde vamos a ir a saco, a saco con lo que está pasando en nuestros colegios sin miramientos. El que quiera que nos vote y el que no quiera que no nos vote. Pero las cosas hay que decir claves. Y los políticos que ahora mismo estén en el arco parlamentario y no lo digan claro, pues el que quiera que le vote a ellos. Y así con todo. Por eso es muy importante el evento de Sevilla que va a ser a las 12 de la mañana de este domingo 17 porque vamos a dar a conocer buena parte de nuestra estrategia. Y allí vamos a dar a conocer a partir del 22 de enero lo que va a pasar con Justicia Europa y un tour que vamos a realizar por toda España. Y las islas. Y las islas. Porque aquí siempre se habla de España y luego ni Dios pisa las islas. Que parece que es Canarias que está allí como que bueno eso como que ya no es nuestro. Pues no, hay que ir allí. Hay que ir a todas las islas y hay que ir a la calle a contarle a las personas al que asista al que tiene un restaurante al que tiene una tienda lo que está pasando. Y explicarles a que usted ahora entiende lo que pasa. Pues todo esto y la mayoría de lo que pasa viene de Europa. Entonces donde tenemos que ir a dar la batalla es allí. Es en Europa. Y donde tenemos que ir son los ciudadanos. No tiene que ir María Pardo y Distrito de Europa. No, tenemos que ir los sectores y que los sectores sean los que luchen allí en Europa. Que no sea el político de turno sino que venga el sector y que diga esto está pasando y esto hay que regularlo así. Esa es la diferencia con los partidos políticos tradicionales. Que nosotros vamos a llevar como los asesores a cada uno de los sectores. Y van a ser ellos los que van a decir lo que hay que hacer. No nosotros. Esa es la principal diferencia. Iniciaremos ese turno el 22 de enero del 2024 y lo finalizaremos el 1 de marzo y recorreremos toda España prácticamente pero todas esas novedades se van a dar en Sevilla el 17 de diciembre y es un evento gratuito. Tenemos un aforo de 250 personas. Yo invito a todo el mundo a entrar en los canales de justiciaeuropa.com se escribe tal cual justiciaeuropa.com actualidad y ahí tienes toda la información acerca de los eventos y precisamente desde Sevilla donde vamos a dar a conocer esa estrategia por España como tú bien dices con otros movimientos que van a venir a Sevilla para mostrar su apoyo a justiciaeuropa. Bueno, yo creo que es fundamental lo que me estás diciendo. También es fundamental esa confluencia con otros movimientos europeos porque personalmente a través de lo que significa toda la comunicación y todo lo que es hablar con otros periodistas y hablar con con otra gente que está metido en esto este no es un problema de España este es un problema como tú bien dices de Europa sobre todo de la Europa más pobre porque por desgracia estamos ahí o sea estamos en la Europa más pobre los alemanes tienen este mismo problema pero consiguen callarles porque hoy por hoy tienen un nivel de vida más alto y entonces la gente muchas veces se deja guiar por aquello de bueno como yo vivo bien a mí lo que les pasa a los demás pero no se dan cuenta de que realmente es un problema oye Luis me he enterado de que bueno lo has comentado tú hace un momento ya lo sabía de antes creo que te vas de viaje a algo verdaderamente importante este 12 de diciembre exacto retomando la conversación inicial cuando hablábamos de toda la iniciativa que hemos hecho en el Parlamento Europeo en la Comisión Europea en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra etcétera hemos sido invitados Justicia Europa este 12 de diciembre en el Parlamento Europeo en Estrasburgo a una conferencia que va a haber respecto de libertades y derechos humanos y hemos tenido el honor que se nos invite donde podremos hablar de esa última denuncia que hemos presentado de la Corte Penal Internacional de toda la iniciativa que estamos llevando a cabo del tratado de pandemias y el Reglamento Sanitario Internacional y sobre todo expresar dentro del Parlamento Europeo como a nosotros como a mí personalmente me dijeron que ahora es el momento de los ciudadanos y que ahora es el momento de que nosotros nos tenemos que unir y si los políticos no nos representan ojo ojo lo que está acelerando es frustración frustración diciendo que las elecciones no son transparentes frustración diciendo que la constitución es maravillosa que la amnistía el único problema de Pedro Sánchez frustración en ir a manifestaciones y que la gente vea que no sucede nada y esa frustración te la están generando los que están allí los que están en el poder te están generando esa frustración ¿para qué? para que tú no hagas nada para que tú te quedes en el sofá de tu casa y digas ay Dios mío Dios mío de mi vida no existe la democracia sí que existe y sí que los ciudadanos nos podemos unir y nos debemos unir nos debemos unir además para luchar contra esa frustración que nos están llevando los políticos todos que es donde los quieren que es a que tú no hagas nada que haya un 40% de abstención y a generar en el cual la culpa la tiene Pedro Sánchez bueno digo las cosas también como son nosotros tenemos una constitución y tú lo sabes bien que nos ha llevado hasta aquí con las políticas de los políticos y la constitución nos ha llevado hasta aquí entonces digamos las cosas claras a la gente porque yo este pasado 6 de diciembre el día de la constitución y veo las imágenes y digo pero de verdad que esto está pasando en España el día de la constitución y me sales a celebrar la constitución cuando es uno de los máximos culpables de que haya un presidente del gobierno que haya que va a aprobar una ley de amnistía del parlamento ¿por qué no nos detenemos un momento y vemos un poco todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor ¿por qué no vemos lo que están haciendo los políticos generando esas frustraciones en las manifestaciones para decir las elecciones no son transparentes nos roban el voto salga usted a la calle para que le dé palo a la policía y de verdad pensé que así lo vamos a arreglar los ciudadanos tenemos que ir allí al parlamento porque es el único sitio donde se cambian las reglas del juego lo repito es el único sitio donde se cambian las reglas del juego ¿qué pasa con la justicia cuando la gente dice nos ha abandonado la justicia porque la justicia no la justicia aplica las reglas del juego que sale de los parlamentos entonces si el problema está allí somos los ciudadanos los que tenemos que ir al parlamento y decir esto no está bien y esto lo vamos a cambiar que es lo que hacen ellos que es lo que hacen ellos y no generarnos la frustración interna de decir nos ha hecho abrir un tongo la selección no, es ahí donde te quieren llevar es ahí porque ellos están en el poder y a ellos les interesa generar esa frustración y los ciudadanos nos tenemos que unir y los movimientos y los sectores sector primario sector de la pesca sector de la agricultura todos los sectores para darnos cuenta que lo que está sucediendo está programado para llevarnos allí y para que no salgamos de allí y tenemos que romperlo y tenemos que romperlo los movimientos ciudadanos punto es así de sencillo y hay que hacerlo ¿por qué? porque nos ha llegado la orden porque si no lo hacemos será tarde las próximas elecciones al Parlamento Europeo ya no serán iguales y de aquí hasta el 2030 fecha final de la implementación de la agenda 2030 no tenemos tiempo entonces nos tenemos que mover los ciudadanos y esto que la clase política actual no te representa pues habrá que buscar y habrá que unirse para que nos represente a alguien en donde estemos digo yo mejor eso que quedarte en tu casa sentado en tu sofá criticando al prójimo sin hacer absolutamente nada dos cosas y con eso terminamos la primera es me has hablado de movimientos de tipo rural agrícola etcétera ten en cuenta que este programa en una de sus versiones se escucha precisamente en una zona muy agrícola como es el sudeste español ¿qué llamamiento haces a otros movimientos? porque me has hablado de movimientos rurales español pero sospecho que habrá más movimientos en los que pueda que existan y que puedan adherirse a vosotros ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿cómo pueden moverse y hacer cosas porque hay gente por ahí que está muy preocupada sobre todo en ese ámbito rural? claro es que aquí lo que el sector primario tiene yo creo que entienden que ellos lo saben lo están viviendo pero a lo mejor no lo asocian hay una parte importante que sí pero hay otros que no son ¿qué está sucediendo con la ley de quemas? ¿qué está sucediendo con la ley de estructuras agrarias? ¿qué está sucediendo de prevención del desperdicio alimentario con la restauración de la naturaleza con la prohibición de productos fitosanitarios con la agenda que les hacen hacer? o sea es que todo esto ellos saben perfectamente lo que está sucediendo ¿qué sucede con lo que se quiere firmar con Mercosur? ¿qué pasa con los terceros países? ¿por qué está hiperregulada la Unión Europea y se favorece que venga y se esporte desde fuera? todo esto vosotros como sector primario lo sabéis entonces ahora lo que hay que hacer es unirse es unirse para ir allí al Parlamento Europeo y decir no, por aquí no vamos la gente pone el ejemplo de Holanda claro Holanda es un país pequeño donde tiene unos pequeños ciertos de agricultura si España es un país muy rico es un país muy grande es un país donde el agua si estás en una zona tienes un cultivo y si estás en otra tienes otro cultivo y claro esto genera que haya muchas asociaciones que haya muchos movimientos pero como he dicho antes es que nos ha llegado la hora y tenemos que llevar un acuerdo común y decir ¿qué es lo que nos une? ¿qué es lo que nos une? nos unen 10 puntos defendamos los 10 puntos y dejemos y dejemos de lado lo que no nos une porque ya solo con esos puntos son tan importantes que ya vendrá lo otro pero si nos podemos unir en estos 10 puntos vamos a ganar muchísimo muchísimo luego ya esos puntos que son donde se entran en discusión porque mi cultivo es de agua el tuyo no es de agua yo no he dicho más regadío tú no necesitas ok lo hablaremos luego pero primero a los que estamos de acuerdo y con eso con eso podemos hacer 5 años de trabajo en Europa magníficos para devolver al sector primario la soberanía absoluta sobre los cultivos y sobre la agricultura y sobre la pesca y sobre la ganadería y lo tenemos que hacer ahora lo tenemos que hacer ahora porque nadie lo va bueno Luis nos hemos quedado sin tiempo estamos sin tiempo nos quedamos sin tiempo como siempre oye cuento contigo para después del día 17 porque hoy además tú necesitas irte de viaje y el día 17 estarás en Sevilla a ver qué sacáis de lo de Sevilla me gustaría después del día 17 tener una conversación contigo y que me cuentes cómo ha ido eso del día 17 en Sevilla esa unión de todos los movimientos que pueden ser interesantes ¿de acuerdo? aquí estaremos vale pues muchas gracias Luis María Pardo muchas gracias justicia europea aunque sea en latín pero yo es que para los idiomas soy horrible de modo que gracias Luis María mucha suerte mucha suerte y sobre todo que hagáis algo importante porque España lo necesita Europa lo necesita también un abrazo amigo a ti muchísimas gracias como siempre por tenerme aquí gracias a ti gracias a ti